Existe un hecho que nadie puede negar Y este es que Jesucristo resucitó Por eso hoy nos hemos reunido para celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebra con nosotros Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él vive, Él vive Y por siempre Él reinará Él vive, Él vive Vamos a celebrar Oh, sí Cristo, Señor, Jesús, Señor Corre por las calles La promesa en su interior La mueve el recuerdo De la mirada del Señor Entrando a la tumba encuentra que aquella tierra se removió Y escucha a un ángel que dice Mira, aquí no está, se levantó Él vive, Él vive Y por siempre Él reinará Él reinará Él vive, Él vive Él vive Qué heredad Él vive, Él vive Jesús resucitó Jesús resucitó Y las mujeres la noticia dan Jesús resucitó Pero igual no recordaron La promesa de Jesús Seguro que esos dos camas habían corrido así Llega Juan Pedro y no quiere entrar y pregunta que hay Y Pedro le dice el vive, el vive Todos tienen que saber que el vive Jesucristo vive, el vive Vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar 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 a Cristo, celebrar Él vive, el vive Y por siempre reinará Él vive, el vive Cristo resucitó Vamos a celebrar Porque el Señor es nuestro amor Celebrar Celebrar El celebrar Señor Jesús, Él ha vencido a la muerte Celebrar Él celebra a Jesús, Él ha resucitado Él ha resucitado Así dice su palabra Y su palabra es verdad ¿Cuántos lo creen? Dulce es mi paladar Dulce es a mi paladar Gozo es a mi corazón Pura es alumbra Y es a mi paladar Y es la verdad Y es la verdad Tu palabra Señor Palabra que no vuelve vacía Palabra que no pasará Palabra que no pasará Por ella fue creada la tierra Y mi piel de la guarda Y mi piel de la guarda No morirá Dulce es a mi paladar Gozo es a mi corazón Más suerte Pura es alumbra Y mi paladar Es la verdad Y mi paladar Tu palabra Señor Palabra que no vuelve vacía Palabra que no pasará Palabra que no pasará Por ella fue creada la tierra Y el que la guarda No morirá ¿Cuántos aquí guardan su palabra? Palabra que no vuelve vacía Palabra que no pasará 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 Mamás Así Tu palabra, Señor Toda la tierra cante la gloria Y la hermosura de nuestro Dios Cuán asombrosas son tus proezas Por la grandeza de tu poder El Jesús A ti Adorará Todo tu pueblo Te cantará A ti Te servirá Te servirá Y exaltará Tu amor Toda la tierra cante la gloria Y la hermosura de nuestro Dios Cuán asombrosas son tus proezas Por la grandeza de tu poder El Jesús Toda la tierra cante la gloria Y la hermosura de nuestro Dios Cuán asombrosas son tus proezas Por la grandeza de tu poder El Jesús Jesús A ti A ti Te adorará Todo tu pueblo Todo tu pueblo Te encantará A ti A ti Te servirá Y exaltará Tu amor Tu amor Tu amor De nuestro Dios Cuán asombrosas son tus proezas Por la grandeza de nuestro Dios Toda la tierra Toda la tierra cante la gloria Y la hermosura de nuestro Dios Cuán asombrosas son tus proezas Por la grandeza de nuestro Dios Por la grandeza de tu poder Jesús Gracias te doy Señor Dios todopoderoso Gracias por tu perdón Por darme tu amor Gracias te doy Señor Dios todopoderoso Gracias por tu perdón Por darme tu amor En el dolor Y en la aflicción Yo recibí de tu amor Pues tu perdón Me libertó Y hoy canto esta canción Gracias te doy Señor Dios todopoderoso Gracias por tu perdón Gracias por tu perdón Por darme tu amor Gracias te doy Señor Dios todopoderoso Gracias por tu perdón Por darme tu amor En el dolor Y en la aflicción Yo recibí de tu amor Pues tu perdón Pues tu perdón Me libertó Y hoy canto esta canción Oh Gracias te doy Señor Dios todopoderoso Gracias por tu perdón Por darme tu amor Gracias te doy Señor Dios todopoderoso Dios todopoderoso Gracias por tu perdón Gracias por tu perdón Por darme tu amor Gracias por tu perdón 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 Por darme tu amor, gracias te doy Señor Dios todopoderoso, gracias por tu perdón Por darme tu amor Gracias te doy Señor Te damos gracias Señor, porque solo tú eres digno de alabar Digo de alabar, para siempre es nuestro Dios Tu pueblo se acerca en tu poder oh Señor Y en tu salvación nos gozamos Vida eterna te pedimos, vida eterna nos has dado Digo de alabar eres Señor Tu pueblo se acerca en tu poder oh Señor Y en tu salvación nos gozamos Vida eterna te pedimos, vida eterna nos has dado Digo de alabar eres Señor Solo en ti encontramos plenitud de comunión Nos gozamos y cantamos a tu gloria salvador Solo en ti encontramos plenitud de comunión Digo de alabar eres Señor Tu pueblo se acerca en tu poder oh Señor Tu pueblo se acerca en tu poder oh Señor En tu salvación nos gozamos Vida eterna te pedimos, vida eterna nos has dado Digo de alabar eres Señor Solo en tu salvación nos gozamos No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adorarte mi Jesús en espíritu y verdad Vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy Señor En tu presencia quiero estar contigo a vida para siempre Señor En tu presencia quiero estar contigo a vida para siempre Señor Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús en espíritu y verdad Vivir en comunión, vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy Señor En tu presencia quiero estar contigo a vida para siempre Señor En tu presencia quiero estar contigo a vida para siempre Señor En tu presencia quiero estar contigo a vida para siempre Señor Señor Para siempre Señor Señor Gracias por ver el video En tu presencia quiero estar contigo a vida para siempre Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video